hola que tal chicos soy yo devil rage este para los que quieran tener al personaje chocal este agréguenme a mi cuenta de bueno de blizzard que es devil rage 1897 agréguenme le dejo el vídeo corto para que se pongan a jugar apoyen de corazón al y a este producto y